Y mira, aquí está el dato, 12 de febrero 2024, Luis Miguel logró su concierto más lucrativo de todos los tiempos al recaudar 6.841 millones de dólares en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Es en Venezuela, o sea, leíste bien la primera vez. Ah, pero ya estoy hablando de otra cosa, de los incendios y le calor. Pero es que habías insistido en que era en Colombia, ¿no? Ah, bueno, Venezuela. Sí. Caracas, qué pregunta. 6 millones de dólares en una presentación, hombre. Pero la pregunta de ETL es válida, entonces, ¿cómo en Venezuela, un país que está tan fregado, pagan tanto por ver a un cantante tan rico? En los países fregados siempre hay millonarios. La élite, una élite, el poder, siempre. Es como en México. En México fue donde más conciertos seguidos. Ah, de eso habla. Yo pensé de los fregados y los millonarios. Ah, sí, yo creo que sí. En cuanto a conciertos, sí. Pues es que en México está cada vez más la diferencia. Los ricos se han vuelto más ricos. Los pobres ahora los llaman, ¿cómo pobres qué les llaman ahora? Multiqué les llaman porque suben y bajan de la pobreza. Tienen un nombre ahora los pobres aquí en México. Para no decir que son pobres, pobres. Entonces, como les llegan ayudas, salen de la pobreza miserable y entonces nada más quedan en la pobreza. Y por eso dicen que caen menos pobres, pero no. Pues han de ser multiamolados porque la verdad es que ahora no tienen dinero. No tenemos seguridad, no tenemos educación, no tenemos salud. Ahora sí estamos menos, con menos de todo. Eso, es que eso dicen, al pobre le cae su ayuda ahora directa del gobierno y eso lo saca de la pobreza. Pero una vez que se enfrenta a comprar los alimentos, a pagar medicinas, a acceder a educación, vuelve a regresar a la pobreza. Y entonces te das cuenta que de nada sirven los sistemas sociales cuando lo demás no está institucionalizado. No tienen ya la garantía de tenerlo para siempre. Pero siempre quieren hablar de política ustedes. Aquí está. Pobreza multidimensional, es lo que no me podía acordar. Los pobres se considera más amplia que la carencia de ingresos. Una persona que es pobre puede sufrir múltiples desventajas al mismo tiempo. Puede tener una mala salud o estar desnutrida. Puede carecer de agua limpia o electricidad. Tener un trabajo precario o muy poca educación. Enfocarse en un solo factor tal como el ingreso no es suficiente para capturar la verdadera realidad de la pobreza. Acuérdate, todas las aristocracias, por ejemplo, la inglesa, porque esto que voy a decir es parte de lo que decían los ingleses. Y es que además los pobres son feos. No, 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 no. No somos feos físicamente, claro que no. Fíjate que en el asunto de la pobreza multidimensional hay estudios de los organismos internacionales, la ONU y la OCDE, esto es donde han referido que muchos países, y lo han dicho desde hace 20 años, que en muchas regiones muy marginadas y muy pobres, donde sí llega el narcotráfico o el crimen organizado, los delincuentes les dan dinero en efectivo y otras ayudas a la población, y precisamente por eso los apoyan y se convierten en sus aliados. Se empezó entonces a medir la pobreza de otra manera. ¿Qué tanto piso firme había en las casas para que no existieran plagas o enfermedades? ¿Cuántos niños de los que tenían iban a la escuela? ¿Cuántas niñas tenían conocimiento y educación, por lo menos sexual? Se empezaron a tomar otras medidas que hoy están olvidadas. Esto hace que ha crecido la multidimensionalidad en efecto. Tenemos pobreza en muchos sentidos. Y es que ahora se ha discutido que salen de la pobreza porque se les da una ayuda social a muchos hogares. Pero esa ayuda que se les da, que les dé el gobierno directamente, nada más porque sí, no lo saca de la pobreza, de las carencias, mejor dicho, de las necesidades que requieren en esos hogares. Ahora, un sistema desarrollado, ya sea capitalista o socialista, evita las causas que te convierten en pobre si no tienes dinero. Es decir, un sistema bien pensado, bien organizado, hace que todos los habitantes tengan acceso a un medio de transporte, a donde sea, que vivan en una calle pavimentada, con drenaje y agua potable a sus casas, con energía eléctrica accesible, que sus niños puedan ir a una escuela situada a dos, tres cuadras de su casa. Eso los quita de la pobreza. Aunque sigan ganando lo mismo, cero o diez centavos, ya no son pobres porque tienen garantizados elementos mínimos. Es el bienestar de la existencia. Con eso se eliminan todos los pobres y no les das un quinto de los pobres. Acuérdate que en este país, si naces en Chiapas, estás condenado. Si naces en Oaxaca, pero si naces en Monterrey, tus oportunidades se triplican de salir de la pobreza. Y son problemas que han arrastrado distintos gobiernos, pero este tampoco lo ha cambiado. Este tampoco lo ha mejorado de alguna manera.